Esta es mía, esta es mía, chequense, 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 chequense Avísame, avísame Ahí va, ya Hey que tal amigos, como están, como están, como están Sean bienvenidos a nuestro primer gameplay cracks Oh si amigos míos Y el día de hoy los vamos a sorprender con unos penales épicos Pero estos penales no son cualquier tipo de tiros Porque van a ser sin ver cracks Así es papitos chulos, toda esta semana vamos a estar subiendo video diario Vamos a ser constantes, ya que ahorita la cuarentena nos impide salir a panbolear Entonces tenemos que panbolear dentro de nuestras casas Así que mejor que hacerlo con FIFA, con PES Con muchas apps de fútbol que queremos traer para ustedes Así que cracks, vámonos con estos 5 tiradores que van a cobrar estos tiros penales Recuerden que este partido es Paris Saint Germain contra Bayern Múnich Así que bros, vamos con mis primeros 5 cobradores En primer lugar cracks, tenemos al mismísimo Neymar Jr. Claro que sí En segundo tenemos a Mbappesito En tercero tenemos a Icardi En cuarto a Di María Y en quinto a Herrera Venga Está buena, está buena Estás cañón Está cañón Ay, qué miedo, yo me voy Vamos con mis tiradores cracks Empezamos con Lewandowski Segundo tirador, Alava Después Coman Gnabry Y cerramos con Müller Porque ya en este momento ya habremos ganado Oye, tranquilo viejo Estén atentos a este primer gameplay Recuerden comentar ya ahorita mismo Quién va a ganar Si el mismísimo Capi O el mismísimo vecino Así que Vamos a ponernos Esa venda para los ojos Y empecemos esta ronda de penales Va a ser el primero que falle Mi mejor tirador No, cómo crees Venga Te aviso Una Dos Tres Ahí está papá Está preparando Está preparando ¿Listo? 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 No Tanto te tardaste No manches Venga, vamos Venga Esta es mía Esta es mía Chequense 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 Avísame Ahí va Ya Con calma A eso se le llama estrategia Sale Venga Mbappé Segundo en fallar Segundo en fallar Avísame No creo Una Dos Tres Chinatos Estamos tranquilos Estamos tranquilos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Sale Estamos listos Venga Avísame Venga Preparados Una Dos Tres Ahí está Mío Es mío Es mío Es Claro que sí Claro que sí Venga Cardi Es tuyo ¿Listo? Vamos Va Una Dos Tres Ahí está ¿Lo tenemos? Adentro ¿Adentro? Adentro Cuando se piensa Estúpido Vamos Vamos Esta es mía Esta es mía Chéquense 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 este volato Crack Chéquense Va Una Dos Tres No, no, no Es mío Ahí está papá Ahí está Ahí está Ahí está Afuera Tenemos esperanza ¿Va? Una Dos Tres Ahí está Adentro Está funcionando Adentro Venga Ahí está Papá Avísame Sale Una Dos Tres Venga Nuestro Ahí está Nuestro 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 Y la tranquilidad Estaba Qué locura Ganamos Cracks Ganamos Qué video tan rápido ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Veamos 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 No Mala mía ¿Por qué debemos ir? Al centro Y para adentro Adentro Que estamos cenando Así es amigos Hasta aquí el video del día de hoy Esta tanda de penales Bastante cardíaca Épica E insólita Hemos ganado Hemos tenido la fortuna De llevarnos la victoria Aquí el PSG Triste el día de hoy Triste el día de hoy Por eso Y más Dejen su like Su comentario Y síganos en nuestras redes sociales Estamos subiendo videos todos los días Y bueno cracks Hasta aquí vamos a dejar este video Nosotros somos los titanes Y nos vemos en un próximo video Bye bye Bye